Después de su especial encuentro en Coachella, Bad Bunny y Rosalía han desatado miles de rumores sobre una posible relación entre ellos y esta vez han vuelto a dar de qué hablar. Por eso hoy te presentamos, Bad Bunny aclara rumores de romance con Rosalía. Desde hace varias semanas se ha rumorado que los cantantes Bad Bunny y Rosalía estarían en pleno romance, pues así lo habrían dejado ver a través de sus redes sociales. Rosalía y Bad Bunny revolucionaron a sus fans cuando dejaron de seguir a otros artistas en las redes sociales y solamente se siguieron entre ellos. Además, los cantantes se encargaron de publicar varias fotos juntos en distintas situaciones cotidianas y en las que dejaban sospechosas descripciones y comentarios como «Creo que me enamoré», «¿Qué haces mañana?» y «Tenía mucha hambre». Esta acción de Bad Bunny y Rosalía ha desatado diferentes rumores. Mientras unos creen que esto es un acto muy romántico y una prueba de que podrían tener una relación, muchos más piensan que todo podría tratarse de algo laboral y que una colaboración podría venir en camino. De ser real la colaboración no sería la primera vez que Rosalía trabaja con un artista urbano. Recientemente lanzó Con Altura y Brillo junto a J Balvin. Sin embargo, ante las constantes especulaciones, el trapero decidió responder y aclarar las ideas que tienen sus seguidores de su relación con la artista. La cantante Rosalía tuvo la oportunidad de entrevistar a Bad Bunny para la revista Interview, en donde lo interrogó sobre su vida profesional y personal. En medio de la conversación le preguntó «¿Cuál es la idea más equivocada que tus fans se han formado sobre ti?» A lo que él respondió diciendo «Que tú y yo somos conejos malos» y agregó «Han conseguido molestarme con eso». De esta manera, el puertorriqueño negó cualquier romance con su compañera, aunque dejó bien en claro que hay mucha buena química entre ellos. Tal vez todas esas pruebas que podrían significar que hay algo más entre ellos, solo significa que tienen una muy buena amistad, aunque todo inicia de esa manera. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Crees que Bad Bunny llega a tener algo con Rosalía? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.